Muy buenas a todos gente, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, que tal les va, en esta ocasión vengo por aquí a contarles unas cuantas cositas que se vienen aquí en el juego Unas cuantas noticias suculentas del Papu Makoto Y pues también me sorprende que tengamos por aquí un cambio en Monsterwood, ya vieron Ya cambió Monsterwood a esto como festividad tipo Halloween Y pues se ve bastante genial Me acuerdo que antes Social Point cambiaba también la isla, la montaña de cruce por decirlo así Y también la Torre Unidad las cambiaba cuando había un evento o cuando se acercaba un nuevo evento Los cambiaba acorde a ese evento y pues después lo dejó de hacer No sé si después lo vaya a retomar o en esta ocasión lo vaya a hacer, cambiarlo a un tema más Halloweenesco Pero por lo menos Monsterwood sí, ¿no? Y por aquí vamos a tener en Monsterwood los Crazy Days, se vienen dentro de nada Yo creo que terminando esto de Burning Rogue se vienen los Crazy Days Porque van a estar dando en los Crazy Days los ítems para poder entrar a lo de Cain Por si no lo sabían, el mito de Cain, así se llama este nuevo evento Que de hecho seguramente ya les apareció a ustedes también esta noticia Nada más entrar al juego fue lo que me apareció a mí Y pues si le das a más información te manda a la página de Facebook de Monster Legends Donde ellos ya crearon un nuevo evento con esta cosa Un evento ahí en Facebook del mito de Cain Donde van a postear la información y donde vamos a poder conseguir estos ítems Actualmente no hay ninguna información ahí en Facebook Pero pues estos ítems yo se los aseguro que los vamos a poder encontrar En Mazmorras, en Monsterwood y ya está Tampoco es que haya mucho chiste aquí en Monster Legends Y pues no se van a perder, no se van a perder ninguno de estos ítems Y espero poderlos conseguir todo Tal vez también obtengamos alguno de estos ítems en la Mazmorra de Supervivencia de Mishka Que de hecho pues estoy esperando aquí unas cuantas horas para poder hacer los últimos intentos A ver si me toca alguno de los monstruos del cruce Y pues poder entrar gratuitamente, entre comillas, a la Mazmorra, ¿no? Porque me está costando aquí la vida que me toque uno de los monstruos del cruce Y poder entrar a esta Mazmorra, ¿no? La Mazmorra de Supervivencia de Mishka Donde tendremos las células de este nuevo legendario Este gatito que se parece a Cloud Pero que es el gatito malvado, no por así decirlo Y pues me gustaría mucho poder entrar a esa Mazmorra La Mazmorra de Supervivencia Porque yo siento que van a dar buenas recompensas Tal vez por ahí alguna reliquia de diamante Y espero, Social Point, que no la pongas tampoco tan difícil Porque yo sé que hay mucha gente de nivel 70, nivel 60 Que está jugando tu juego y que disfrutan con tu juego Y que deberías de pensar más en ellos Porque les pones un evento de cruce Donde todos podemos participar prácticamente Así, entre comillas Podemos participar todos Porque solamente participan los que tengan las combinaciones Por ejemplo, que tengan a Rador Tengan a Arshnay Y que tengan también, pues, no sé A Galante y a Violet, ¿no? Si los tienen, pues mucho mejor Porque van a poder hacer más combinaciones Tienen comodines y todo eso, ¿no? Pero, este... Ya que les estás dando la oportunidad De participar en este evento de cruce ¿Qué tal si aún nivel 60 Tuvo suerte y pudo sacar Uno de los monstruos del cruce? Y después obtiene la llave de Mishka ¿Qué va a pasar con esa persona? Que después va a llegar el viernes Se encuentra con una mazmorra de supervivencia Super chetada Y, pues, le da un coraje increíble Sinceramente, yo creo que eso es muy feo Para una persona de nivel 60 o algo así Si pones una mazmorra de supervivencia Tipo como la de Ignus La de Ignus no se me hizo muy difícil Pero, este... Bueno, sí, la verdad estuvo dificilísima Ahorita que me estoy acordando bien Estuvo muy difícil para una persona Que sea nivel 60 Que tenga sus monstruos nivel 100 Nivel 105 Se los aseguro que no se pueden pasar Ni la mitad de esa mazmorra Así que, bueno Si hace más o menos lo mismo Social Point con la mazmorra de Mishka Va a ser muy triste Muy triste para muchos usuarios Y, de hecho, estaba platicando ahorita Con una persona Que, bueno, dice que 14 amigos de él Y él mismo Ya dejaron de jugar Monster Legends Y es muy triste Que me ponga a platicarse así estas cosas Me dice que todavía ve mis videos Pero, pues, que... Ya Monster Legends ya no le atrae Y, bueno, pues, es lo normal Ahorita están cambiando Monster Legends mucho Y, de hecho, esta persona De la que les estoy hablando Es el ganador Del sorteo Del pack del Papu Makoto Pero esta persona No quiso el premio Ya no quiso el premio Porque, este... Ya no juega Monster Legends Tanto como antes Y, pues, me dijo Que mejor se lo entregue El premio del pack A una persona Que realmente lo ocupe Este... Me dijo Que si le podía dar Una tarjeta de Google Play Con el precio de... Del premio, ¿no? Y, pues, sí se le iba a dar Pero, ¿qué creen que pasó? Ayer fui a comprarla Ayer fui a comprarla Pero en ninguno De los locales De por aquí de mi zona Fui a recorrerlos todos Fui como a cinco locales Y en ninguno Había tarjeta de Google Play De ese precio Había una tarjeta más cara Y dije Bueno, tal vez la compro Pero es que es más cara Eran 500 pesos mexicanos Y, pues, me dijeron En esos locales Que no sabían No sabían Cuando iba a llegar La tarjeta de Google Play De otro precio Ni sabían Si iba a volver a traer El proveedor O algo así Que las tenían que encargar En unos lados Me dijeron Y, pues, no sé No sé cuándo iban a haber Tarjetas de Google Play Lo cual se me hace extraño Porque antes Como que las conseguía Con más facilidad O se conseguían Con más facilidad Yo creo que ya la gente Este, también pasó Un poquito de ese tema De comprar con tarjetas De Google Play Porque antes era más popular Esto, ¿no? Pero, como ahora Se pueden pagar cosas En Oxxo Y cosas así Pues, como que ya no Ya la gente Ya no la ocupa tanto Y por eso ya no las traen Tanto a los locales Entonces, pues No había forma En que la pudiera conseguir La tarjeta En estos días Y le dije Al compañero Esto Que bueno Que se me hacía más cómodo Que en serio Le entregara el pack Aunque no lo ocupara Mucho aquí en Monster Legends Que si quería el premio Que simplemente Me pasara sus datos Y, pues, le podía Comprar el pack Y, pues, me dijo Que ya no Me explicó toda su historia Con sus amigos Aquí que tenían su gremio Y todo eso Bueno, su alianza Y, pues, que ya casi Casi no juegan Monster Legends Así que Bueno Voy a tener que Volver a resortear Ese pack El pack Este Que ya tenía ganado John Cantú Ahorita que me acordé El nombre Este Lo voy a volver A resortear Esta semana Voy a hacer algo especial Y, pues, voy a sortear Los dos packs Que, bueno También iba a sortear Uno esta semana No Pues los dos Se van a ir Este mismo viernes Tal vez Así que, bueno Atentos aquí al canal Si quieren ser Uno de los ganadores De estos packs Y, bueno Ahora sí También otra cosa Que les quería comentar Es sobre la Warmaster Zara La Warmaster Zara Tal parece ser Que la van a nerfear Pero no No la van a nerfear Porque yo creo Que está bastante rota Esa Warmaster Y va a seguir Estándolo O sea Miren nada más Se los muestro por aquí Creo que lo podemos ver A ver Donde veo Es que estoy dormido No, no cliqueo Donde tengo que clicar Aquí en Monstergram En el Monstergram Vemos por aquí Legendario Planta Y vemos por aquí A la Warmaster ¿No? A ver Ahí está La Warmaster Zara Entonces ¿Qué pasa con ella? Su status Caster Este Aquí está Dice Que bueno Que tiene Duro De general 35% Menos de precisión Sobre los efectos Que le tiren A ella Y más aparte Incrementa Este El 50% De la vida Total De los aliados Pero ahora Su status Caster Sería Que inmune A la tortura Por 3 turnos Para todos los aliados Creo Que es para todos los aliados O tal vez solamente Para ella No Creo que es para todos los aliados Igual que el Vira Su evasión Y todo eso ¿No? Bueno Pues en este caso Va a ser inmunidad A la tortura El efecto que va a tener Esta Warmaster Y saben que Me parece que sigue estando Muy rota La gente ya empezó a quejarse Diciendo que Que bueno Que le cambiaron la inmunidad Al control Que ya no va a servir Que quien sabe que De hecho Se me hacía extraño Que tuviera inmunidad Al control En su status Caster Y también en sus técnicas Tuviera inmunidad Al control Así que yo Por ese lado Yo pensaba que lo iban a cambiar Y pues Lo cambiaron Va a ser inmunidad A la tortura Está rotísima ¿Por qué? Porque los monstruos Que se van a poder hacer Combos con esta Warmaster Van a ser monstruos Que tengan runas Equipadas de vida Van a ser equipos Super tanques Y que van a tener Muchísima más vida Gracias a esta Warmaster ¿No? Porque les va a duplicar La vida Nada más entrar a la batalla Y pues Eso está súper roto Porque entonces Con inmunidad A la tortura No les vas a poder Meter quemadura Veneno Sangrado O algo para debilitarlos Así Poco a poquito Bueno Bastante Quitarles mucha vida Con eso Y pues se me hace Muy roto Y más aparte Esta Warmaster Antes de nivel 100 Aprende técnicas Sorprendentes Unas técnicas Que le dan inmunidad Al control A un aliado Y también A todos los aliados Así que No sé qué más quieren Sinceramente Esta Warmaster Creo que hasta la voy a conseguir yo Ya me estoy olvidando Un poquito de Elvira Porque Esta Warmaster Lo tiene todo Esta Warmaster Va a estar genial En equipos De nivel 100 O sea De nivel 100 Es casi casi como Elvira Y Elvira la odian La odian Los pay to win O la gente De niveles Muy altos Porque ven sus equipos Que a veces Les ganan Y sus equipos Son súper chetados Y entonces Les gana alguien Con un Elvira A nivel 100 O nivel más bajo Todavía Que eso es más humillante Que eso es más humillante Todavía Porque yo llegué A ganarles Con mi Elvira De nivel 4 Y pues también Con monstruos Nivel 100 Nivel 110 Ahí acompañando a Elvira Y con eso Es más que suficiente Para derrotar Esas defensas Super top Pues ahora Con la ayuda De esta Warmaster Vas a tener El doble de vida Te vas a poner Casi casi a la par O más dicho A la par De un monstruo Que sea nivel 130 Con tu doble de vida Nada más entrar al combate Y van a ver Muchas estrategias nuevas Con monstruos Con runas de vida Inmunes al control Inmunes a esta A la posesión De hecho Equipos De Warmaster Super top Al 130 Van a abundar Y es horrible Eso va a ser más horrible O sea Legendario 1 Legendario 2 Ya es inaccesible Para nosotros Gente ya Olvídense Del legendario 1 Y legendario 2 Inclusive yo Que soy más o menos Aquí en el juego Soy de entre los De entre los 500 mejores Aquí del juego Se podría decir así Entre comillas Entre muchas comillas Y pues ya Va a ser todavía Más imposible Quedar en legendario 1 Y legendario 2 Gracias a esta Warmaster Así que bueno Está rotísima gente No sé qué quieren que les diga Así que No sé Opinen ustedes Aquí abajo en los comentarios Qué les parece Este cambio Que le hicieron A esta Warmaster Que yo creo Que está muy bien Porque ahora ya No la van a poder Sangrar Ni envenenar Ni quemar Ni hacerle nada Así por efectos De tortura Así que bueno También otra cosa Que les quería comentar Que esto también es Fresquito Noticia de la guapa El pase premium El pase premium Que va a salir Tiene pinta De que va a ser Un fiasco total Aquí en Monster Legends Pero bueno Ojalá todavía Lo puedan arreglar Solucionar Traernos más cosas Porque sinceramente Estaba viendo Las imágenes De lo que piensan hacer Y pues no ha cambiado Nada Dijeron que simplemente Estaban testeando Vamos a ver Cómo vamos a sacar Este pase monstruoso Se filtraron por ahí Unas cositas en Taringa De lo que iba a constar Y eso que se filtró Eso es lo que va a constar El pase monstruoso Que bueno Yo les había dicho De hecho a SocialPoint A los desarrolladores Que deberían de llamarlo Pase monstruoso Me gusta el nombre A mí A mí me gusta el nombre El nombre pase monstruoso Porque hace mucha referencia Aquí en Monster Legends Y también me recuerda A Fortnite También a Free Fire Y bueno A todos esos juegos Donde también tienen Pases elites Y cosas así ¿No? Pues estaría muy bien En primera Pase monstruoso Se llama creo que Pase premium Es un fiasco Porque bueno Se los voy a dejar aquí Las imágenes Para que ustedes También lo vean Este Va a costar 5 dólares Por una semana 5 dólares Por una semana Esa es la timada Más grande del mundo Y más aparte Pues solamente Va a servir Para que aumente Tu producción de oro Y de comida Y bueno Eso me van a decir Makoto Eso no conviene Pues sí Pero no a todos Eso solamente les conviene Tal vez a los de muy bajo O sea los que son usuarios Que apenas comienzan Que quieren tener Bastante comida Bastante oro Al comienzo del juego Que la verdad Hace mucha falta Al comienzo del juego Y también a los usuarios De nivel muy alto Que quieren quedar Tal vez en alguna Posición buena En el reto de oro O de comida Así que Yo no lo veo Con mucha utilidad Eso para nada Lo que veo Más o menos útil Así entre comillas Sería lo de Poder eclosionar Un huevito extra En tu torre nidal Porque te dan Un slot extra ¿No? Para poder poner ahí Un huevito Lo cual también Se me hace Bastante patético Y también Que te dan Un trabajador extra Como si utilizáramos Los trabajadores En serio Los de niveles altos Bueno De hecho Intermedios Intermedios altos Ya no ocupamos Los trabajadores Para nada Ya tenemos Nuestros trabajadores En descanso total Yo prácticamente No hago nada Con ellos Ni siquiera Me pongo aquí A recolectar Meteoritos Tal vez Algunos de ustedes Lo hagan Pero yo no Yo no hago nada De eso con los trabajadores Así que mis trabajadores Han estado en descanso Fácil fácil Un año No he hecho nada Con los trabajadores En un año Así que Imagínense yo Para que quiero Un trabajador extra Creo que no me serviría Para nada Y pues igual Los usuarios Intermedios Para nada Y tal vez Los de nivel bajo Les funcione Para no tener Que comprar un trabajador Sino que ahí Con el pase Este premium Pues van a tener Un trabajador extra Lo cual pues Se me hace bastante Patético Y creo que eso es todo Es todo lo que va a constar El pase Este premium Que bueno Yo le había dicho A Social Point Que debería de hacer Un pase monstruoso Donde reemplazara Más o menos El calendario O reemplazarlo En su totalidad El calendario Y darnos por ahí Misiones Y darnos recompensas Conforme vamos Haciendo las misiones Lo cual estaría Bastante bien Y pues sería Como englobar Un poquito Los objetivos Que tenemos Y también El calendario Y darnos Recompensas mejores Que las que hay Ahorita actualmente Porque hay muchas Recompensas que son Realmente basura Por ejemplo En el calendario Si nosotros nos ponemos A mirar el calendario Vemos que aquí Lo único que queremos Sería prácticamente El Elementium Las gemas Y las células Y ya está Todo lo demás Creo que es Prescindible Por aquí Creo que nos dan Una decoración Toda fea Nos dan por aquí Un poquito de comida Un poquito de oro Una reliquia de bronzo Dos o tres Una de plata Y bueno Deberían de dar Mejores recompensas Por aquí en el calendario Y pues creo que Esto se podría mejorar Todavía más Con un pase Este monstruoso Dar mejores recompensas Y también hace poquito Di otra idea Que también me pareció Bastante genial Que bueno Este no es por echarme flores Pero creo que Esta si les gustó A la gran mayoría Si imaginan Un token de intercambio Como lo hacen En Clash Royale Pues me gustaría Que también lo dieran Ahí en el pase monstruoso En el pase Free to play Que lo dieran Tal vez hasta el final Después de hacer Muchos puntos Después de hacer Muchas acciones Aquí en el juego Te dieran la oportunidad De tener este Un token de intercambio Donde pudieras Con ese token Intercambiar Uno de tus huevitos Legendarios Con uno de tus amigos Mandarle un huevito Legendario a uno de tus amigos O este pedir El intercambio Y con ese token Pagarlo Y pues ya te Te manda tal vez Uno que tu quieres Y tu le mandas Uno que el quiere A tu amigo Eso sería genial Sorprendente Y también podrían Dar dos tokens Tal vez para los usuarios Este Pay to win Los usuarios Que paguen El pase monstruoso Puedes darle Dos o tres tokens Ahí en ese En ese pase Lo cual creo que Estaría bastante genial Y déjenme aquí abajo En los comentarios Que opinan Acerca de mi idea A poco no Es mejor A poco no Raza Es mejor Que el pase premium Que va a sacar Social point Que en serio Cinco dólares Por esa timada Yo no pago No lo pago Para nada Desde ahorita Se los digo Y pues no se Ustedes Dejenme también Aquí abajo En los comentarios Si pagarían Esos cinco dólares A la semana Por ese pase premium Que bueno Simplemente te duplica La cantidad de oro Que produces Te duplica La cantidad de comida Que produces Te da un slot Ya veremos Ya veremos Que pasa con eso También tenemos Un nuevo evento Si 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 Que se viene Aquí con los libros Se viene un libro De Halloween Que va a ser Por tiempo limitado Creo que entendí Y bueno Se me hace extraño Que vayan a sacar Un libro Por tiempo limitado Pero bueno Van a traer recompensas Va a traer Elementium Va a traer Cositas por ahí Así que Es bueno ir coleccionando Aquí los monstruos De Halloween Que van a salir De hecho pues Creo que Mishka Se consideraría Un monstruo De Halloween También la tipa Esta de metal De la carrera Que va a salir Creo que también Es de Halloween Y también Obviamente El este sonso De Cain Que tiene toda la cara De Nishan Pet Por si no lo sabían Este tipo tiene la cara De Nishan Pet Pero como rasurado Todo feo Y está mal O sea Está feo El diseño de esta cosa O sea Para que te digan Que este es uno De los mejores vampiros O algo así El más antiguo Y poderoso De todos los vampiros Llega a Monster Legends Uno se lo espera Imponente Que sea algo genial Que sea como Drácula Que sea inclusive Como el este Que sacaron antes ¿Cómo se llama? Con Vlad Todavía que fuera Más o menos similar A Con Vlad Me lo hubiera esperado Pero este tipo Está muy feo El diseño Sinceramente Todo rojo Con la cara Como pelada Rasurada Y la cara de Nishan Pet Así que bueno En cuanto a diseño No me llama mucho la atención Ya veremos sus técnicas Después si lo consigo A este tipo Y si lo consigo Pues obviamente Le haré la review Por aquí Y bueno Pues creo que eso sería Todo lo que les tenía Que comentar por hoy La verdad Fueron bastantes cositas Bastantes noticias Por aquí en el juego Y vamos a hacer un combate Porque tenía que hacerlo Aquí En la guerra Pero estoy Pero estoy Parloteando tanto Que ya hasta Me quedé sin garganta Ya siento la garganta Seca Y bueno Pues díganme Aquí abajo En los comentarios Que opinan Acerca de todo esto Acerca de todos Estos cambios Y vamos a atacar Tal vez a Oliver A ver Oliver Oliver A ver Tenemos por aquí A Miki Haku Este no sería Mi mejor equipo Mi mejor equipo Sería con Kriotan Con el buen Nadiel Y también Timerion Que creo que ya se los había mostrado En algún video No estoy seguro Y bueno Ahí está Venga Vamos a ver Creo que con esto Es más que suficiente A ver Tenemos el por dos Por aquí activado Porque siempre lo tengo activado Y por aquí vamos a utilizar Recuperaciones activadas A ver Aquí Creo que solamente La umue va a poder atacar Porque le suelen dejar Una técnica de cero de cooldown Que envenena Se viene Se viene Ahí está El golpe nocivo Le pega a mi Timerion Ahí bien Gandaya Pero no le hace nada Porque es artefacto Y por aquí vamos a ver ¿Qué podemos utilizar? Podría utilizar el chimborazo O el pacto natural Para acertar siempre los efectos Creo que eso no estaría nada mal A ver Venga el pacto El pacto de manada natural Ahí está Les ponemos guardia baja A todos Y por aquí Ahora sí le puedo meter Muy bien Este euboea A alguien ¿A quién se lo vamos a meter? Yo creo que a esta tetis Porque nos cae mal Ahí está Mega congelación Y también le ponemos Cuenta transmortal Y por aquí vamos a detener a alguien Pandalfio Es poderoso También creo que tiene técnica De cero de cooldown Y a ver ¿Cómo lo tiene? Lo tiene runeado con Runas de De soporte ¿Verdad? Bueno De todas maneras Creo que voy a terminar deteniéndolo A él Me da miedo ¿Qué tal si le sale su especial? Y nos llega a matar aquí a alguien De todas maneras Este Nadiel No es Muy fuerte Es casi casi un papelito Está a nivel 120 Y pues mejor prevenir Que curar ¿No? Venga voy a meter por aquí Un daño en bucle Por si me vuelve a atacar Esta cabra fea Se lo devuelvo Así que bueno Venga vamos a ver ¿Qué nos hacen? Esta no puede hacernos nada Está poseída Digo está mega congelada Y afinidad suprema Bueno Eso si no me lo esperaba Se va a curar Creo que se quita efectos negativos ¿No? Y de todo Bueno esto si no me gustó A ver Mejora de precisión Se los digo Se dio de todo Se quitó efectos negativos Y esto es como volver a empezar Así que Esto si ya no me gustó A ver Espacio a tiempo A ver Que nos puede hacer Ahora esta Tetis Esta Tetis Que ya no está mega congelada Y este combate Pintaba mucho más fácil Y se me está complicando Como pueden ver Así Esto me pasa por Por tonto Por listo A ver Venga Nadiel Tú puedes Nadiel Yo sé que tú Vas a hacer aquí El mega crack Vas a echarles un chimborazo Y a su casa ¿Verdad? Ahí está perfecto Curación inversa Y les metemos combustión Aunque estos no tienen nada Para curarse ¿Verdad? ¿O sí? Ah bueno La curación inversa Hubiera estado ahorita genial Ah no Porque se quita los efectos negativos Bueno Hubiera estado genial Si no se hubiera quitado Los efectos negativos Se hubieran matado Con el especial de la humo Pero pues Si se los quita Y eso es muy triste A ver por aquí ¿Qué podemos hacer? Creo que cargarnos ya Esta Tetis Sería algo Formidable Ahí está 12 mil y pico Que le quito Y por aquí Una detención temporal En Pandalfio Porque me da mucho miedo Venga Pandalfio Te voy a detener Yo te conozco Yo sé que eres un crack Te ocupo demasiado Como para saber que eres Bastante temible Así que mejor Te vamos a detener Y de por ahí Unas recuperaciones activadas Para que esta cabra No nos pueda hacer nada Que nos podía Creo que poseer ya Así que Mejor también detenerla Solamente que nos puedan Ah pues ya nada Ya se murió La cabrita fea Y por aquí Se viene un huascarán De estos que revientan Ahí está Mira nada más Como lo reventamos Dime que tienes Máscara de curación Pues no Me hubiera gustado Que trajera una Máscara de curación Pero se viene Muerte entrópica Del universo Con esto Vamos a acabar Con ese Pandalfio Porque llega Kriotan Lo aplasta ahí Con su manota Y miren nada más Bueno pues no No tuvo ganas De matarlo Sino que simplemente Le puso ahí La cuenta atrás Mortal Para que sufra Este panda feo Este panda pulgoso Y ahora sí Cargamos por aquí Con Timerion Este tipo No puede hacer nada Está detenido Está quemado Está de todo Y llega por aquí De hecho Me voy a curar Venga Me curo Ahí está Un poquito Para que mi Timerion Digan Bueno es que Ni siquiera Le bajamos nada Y por aquí Ahora sí Se viene un Arsia Y a su casa Adiós Pandalfio Y bueno Creo que este equipo Está bastante bien Está bastante Estable O sea puede Defenderse Y atacar Ahí con Varias cositas Con quemadura Tiene curación inversa Creo que me gusta Mucho este equipo Y bueno Pues ganamos Bastante fácil Me gané Mis 15 fichotas Por aquí Y pues estábamos Batallando Contra Benjamín Arnstimp Así que bueno Un saludote A todos ellos Si alguno de ellos Me conoce Y de hecho No me atacaron ¿O sí? No pues no me han atacado Para nada Parece ser O tal vez Si me atacaron Y se estamparon Que eso me daría Más gusto Pues no Nadie me ha atacado Por aquí Así que bueno Creo que ahora sí Eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!